Música Quiero verte una vez más, y ya Devolverte aquel pañuelo y aquel mecho de tu pelo Que me diste cuando, niños, como prueba de sinceridad Quiero verte una vez más, y ya Recordar los viejos tiempos que vivimos tan contentos antes de tu falsedad Quiero verte una vez más, y ya Aprenderme de memoria, carita que es la gloria Y que no veré ya más Quiero verte una vez más, y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Yo me alejo de tu vida Para no volver jamás Quiero verte una vez más, y ya Aprenderme de memoria, carita que es la gloria Y que no veré ya más Quiero verte una vez más, y ya Que sea nuestra despedida Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Yo me alejo de tu vida Para no volver jamás Quiero verte una vez más, y ya Quiero verte una vez más, y ya No sé qué tienen las flores Llorona, las flores del Campo Santo No sé qué tienen las flores No sé qué tienen las flores Llorona, las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento Llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Que cuando las mueve el viento Llorona, parece que están llorando Llorona, ay, de mi Llorona Llorona, tú eres mi chunca Me quitarán, me quitarán de quererte Llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán, me quitarán de quererte Llorona, pero de olvidarte nunca A un santo Cristo de fierro Llorona, mis penas, le conté yo A un santo Cristo de fierro Llorona, mis penas, le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas, llorona Que el santo Cristo llorona ¿Cuáles no serían mis penas, llorona Que el santo Cristo llorona Ay, de mi Llorona, Llorona De un Campolirio Ay, de mi Llorona, Llorona De un Campolirio El que no sabe de amores, llorona No sabe lo que es Martín El que no sabe de amores, llorona No sabe lo que es Martín Dos besos llevo en el alma, llorona Dos besos llevo en el alma, llorona Que no se apartan de amores, llorona Dos besos llevo en el alma, llorona Que no se apartan de amores, llorona Y el primero que te di, el último de mi madre a llorona Y el primero que te di, ay de mi llorona, llorona llévame al río Ay de mi llorona, llorona llévame al río Tapame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío Tapame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío Bruna, Bruna, nació María y en de la cuna nació de día tendrá fortuna Portará la madre su vestido largo, entrará a la fiesta con un traje blanco Y serás la reina cuando María cumplas quince años Te llamaremos, negra María, negra María, abriste los ojos en carnaval Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno Ay que rojos serán tus labios, ay que cadencia tendrá tu cuerpo Vamos al baile, vamos María, negra la madre, negra la niña negra Cantarán para vos Las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneo Te llamaremos, negra María, negra María, abriste los ojos en carnaval Bruna, Bruna, murió María y en de la cuna se fue de día sin ver la luna Irán tus sueños con un velo blanco y tiras del mundo con un traje largo Y jamás, ya nunca, negra María, tendrás quince años Te lloraremos, negra María, negra María, cerraste los ojos en carnaval Ay que triste fue tu destino, ángel de mota, clavel moreno Ay que frío será tu lecho, ay que silencio tendrá tu sueño Vas para el cielo, negra María Llora la madre, duerme la niña, duerme Llorarán para vos Las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneo Te lloraremos, negra María, negra María, cerraste los ojos en carnaval Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan el sol y el cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño donado Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré de tu amor, les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que no sé del amor, que triunfé en el amor Y que nunca he llorado Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Beso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No dejo de ser prisión Hábleme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Hábleme montes y bañes Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Voy a cantar corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resul Su mamá se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Mamá no seas tan cobarde Para qué cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos le saludaron Como era hombre de honor Se dijeron los martí Cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde Dio principio a la cuestión Cuando con pistola en mano Andrés bailó Andrés bailó Lo casó Conésimo su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Andrés bailó Andrés dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso casar a Martín Le falló la resistencia Como a los tres días de muerte Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque el matar a un compadre Era ofender al leter Y matar a Simón Blanco Que era un gallito de trapa Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco Se llamaba Eres el amor con que soñé Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que me forjé Eres tú mi bien para mi vida La nota más querida La más tierna emoción Traes la ansiedad que adiviné Traes la pasión que imaginé Y eres hoy mi amor Y eres hoy mi amor lo que más quiero La prenda más querida La más tierna ilusión Pero no me preguntes La historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas Hay tantos desengaños Mentiras y fracasos En cosas del amor No me preguntes nunca Cómo empecé a quererte Y déjame amor mío Amarte solo así Las cosas que he vivido Son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorada Vivir solo por ti Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que me forjé Eres tú mi bien para mi vida La nota más querida La más tierna emoción Traes la ansiedad que adiviné Traes la pasión que imaginé Y eres hoy mi amor lo que más quiero La prenda más querida La más tierna ilusión Pero no me preguntes La historia de mi vida Mi vida ha comenzado Cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas Hay tantos desengaños Mentiras y fracasos En cosas del amor No me preguntes nunca Cómo empecé a quererte Y déjame amor mío Amarte solo así Las cosas que he vivido Son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorada Vivir solo por ti Cuando lejos te encuentro en mi vida Cuando te encuentres de mi Cuando quieras que esté yo contigo No tendrás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia Yo no volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes Que el viento apartó Fuimos piedras Que siempre chocamos Gotas de agua Que el sol resecó Borrachera Que no terminaba En el tren De la ausencia me voy Mi boleto No tiene regreso Lo que quieras De mí Te lo doy Pero no Te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia Yo no volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo Ahogaré Ahogaré Tú me acostumbraste Llegaste Para todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Que son maravillosas Yo no comprendía Yo no comprendía Como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso Por eso Me pregunto Al ver Que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? ¿Por qué no me enseñaste Llegaste a mí? Como la tentación Llenando De inquietud Mi corazón Yo no comprendía Yo no comprendía Cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Y por ti aprendí Por eso Me pregunto Al ver Que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? ¿Por qué no me enseñaste ¿Por qué no me enseñaste Y lo bonita? Por lo fresca Y lo chiquita Que mi cariño Que mi cariño te dé Eres una manzanita Tan dulzona Tan dulzona Y exquisita Que te quisiera morder ¿Por qué no me enseñaste Que mi cariño te dé Que aún incita Con sus ansias A querer? Y que tiene El atractivo De que yo Nunca recibo Las caricias De su miel En ser Calma Calma mi amor Tengo sed Calma mi amor Calma de ti Que bebé Que mi esperanza Marchita Con tu dulzor Resucita Primorosa manzanita a quien Dios hizo mujer Manzanita, manzanita que a mi corazón incita con sus ansias a querer Y que tiene el atractivo de que yo nunca recibo las caricias de su miel Calma, mi amor, tengo a ser Calma, mi amor, tengo a ser Calma, mi amor El cielo se ha puesto feo, Facundo La tierra tabochornada, ya no hay nadie que la cuide Facundo La tienen abandonada, porque casi todo el mundo se ha ido pa' la ciudad Déjate de cuentos negro, Facundo, el cuento no te da na' Si buscas una peseta, Facundo, tienes necesidad No vayas a casa de nadie, Facundo, que nadie te la va a dar Porque casi todo el mundo vive de interés nomás Déjate de cuentos negro, Facundo, el cuento no te da na' Trabaja negro, trabaja, trabaja, trabaja pa' tu provecho Pa' que no te digan vago por la calle Y pa' que no vivas siempre tan estrecho Ay, 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 si quieres llegar a viejo, Facundo Ay, 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 apréndete este consejo Trabaja, Facundo, porque así lo manda Dios Hay que cultivar la tierra para ganarnos su bendición Trabaja negro, trabaja y vive de tu sudor Porque así el pan que te comes tras la faena sabrá mejor Facundo, a trabajar Bruna, Bruna, nació María Y esta en su cuna nació de día Tendrá fortuna Bordará la mano Su vestido blanco Y entrará en la fiesta con su traje largo Y será la reina cuando María cumpla quince años Vamos al baile Negra María Negra María ¡Ay, qué rojos serán tus labios! ¡Ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo! Te llamaré Negra María Negra María Negra María Negra María Que abriste tus ojos En carne Negra María Platón んな Tendrá fortuna, cubrirán su cuerpo con el traje blanco Y se irá del mundo con su traje largo Y jamás, ya nunca, Negra María tendrá quince años Te lloraremos, Negra María Negra María, cerraste tus ojos en carnaval Ay, qué triste fue tu destino Ángel de mota, clavel, moré Ay, qué triste estará tu lecho Ay, qué silencio tendrá tu cuerpo Te lloraré, Negra María Negra la madre Negra la niña, negra Llorarán para vos Los violines y las guitarras Y los resongos del bandoneo Te lloraré, Negra María Guitarra Y orén, guitarra Y orén, guitarra No deje que yo me vaya Con el silencio de su cantar Gritemos a pecho abierto Un canto que haga temblar Al mundo Que es el gran puerto Donde unos llegan Y otros se van No deje que yo me vaya Ahora me toca a mí dejarla Ahora me toca a mí marcha Guitarra Y orén, guitarra Que ahí queda lleno de amor Prendido de cada cuerda Y orén, guitarra Y orén, guitarra Y orén, guitarra Perder Perder Es mi color, color de verde luna, es mi pasión. Profundidad del mar llevo en mi ser, la luz de los luceros es mi amor. La luna es mi rival, verde, verde luna, a mí me guía. El reflejo fue el imaginario, tú, tu beso fue la verde en plama. Tú, de luna, tú tienes un mal pario. Creo recordar, amores de tormenta, verde mar, que llegan a la playa del placer, buscando la esmeralda de un querer, que duerme roca de él. Verde, verde luna, a mí me guía. En el reflejo cruel imaginario, tú, tu beso fue la verde en plama. Tú, de luna, tú tienes un mal pario. Creo recordar, amores de tormenta, verde mar, que llegan a la playa del placer, buscando la esmeralda de un querer, que duerme roca de él. No, no. No. Gracias por ver el video.